Hello, hello, bebés, qué escándalo, qué show, buena noche, buena noche. Hermanas, pues nada más y nada menos que estoy aquí en la casa y vamos a salir pues a dar una vuelta, no sé, como loca. Queremos ver qué show, qué me ha de parar el destino. La verdad iba a venir un chiquillo ahorita en la noche a darme duro contra el muro, pero dije, ay, dije, será, será o no será. Pero bueno, dice, hola, mi amor, dice Monce Morales, ay, pinche Monce, ¿cómo estás, mamalona? Qué escándalo. Ay, bebé. Dice, mándame saludos, mándame saludos, picosa, cricosa, mándame saludos, picosa, cricosa, llora, perra, hola, hola, hija de la rechingada. Ay, hermanas, pues vámonos a dar una vuelta. Estaba ya, miren, echada, ando en shorts. Ay, bebé, es como que se me ve mucho bulto. Ando en shortsito. Ya se vio un padre, Uris. Saludos, bienvenidos aquí al canal de Chic TV y todos los trucos. Oigan, les cuento, les platico, les narro, les susurro. Qué muy perra, aquí estaba ahorita conmigo la irán. Pero, ay, iba a dejar apagada la tele. Estaba conmigo la irán, hermanas. Y le regalé unos vestuarios a mi comadre, porque ya ven que la irán da show. Entonces le regalé varios vestuarios y unas botas bien bonitas y así. Pues para que presente su show de la patineta loca. Ya saben que la irán es muy asics. Asics Taylor. Ay, Dios, casi tiró todo. Llegando y reportando. Ay, pobre perra. Ay. Ay, no, este me lo fue con la copia. Dice, cásate conmigo. Dice, like 146. Dice, olis. Léeme, Wendy. ¿Cómo están? ¿Qué pedo con su noche? ¿Qué hacen, mamonas? Déjenme alguna historia de que estamos aquí en el Gran En Vivo. Hoy sí, ya no puedo, pero mañana sí. La Alexa que me va a poner las uñas. Me va a poner mañana las uñitas, la Alexa. Entonces, este. Como, ¿qué tal noche puedes o quieres mañana? Dice la Alexa. Pinche vieja. Dejen compartir el video. Copiar vínculo. Ay, les voy a enseñar cómo se comparte el inglés. Porque están bien pendejas. Hermanas, estamos aquí en vivo. En el canal de Chic TV. Ay, puta madre. Se me fue. La verdad se me ve mucho el dedo gordo y por eso la quité. Hermanas, estamos aquí en un en vivo. En el canal de Chic TV. Platicando y echando mucho escándalo. Platicando, pues normal. Ya ven que ya soy una chavita bien. Y aquí les dejo el link para que entren directamente. Ay, qué comparación. Cómo acá me veo más fea. Y aquí bien bonita. No te vayas, por favor. Esta noche es nuestra. Quédate conmigo. Sí. Sí o sí. Estoy queriéndote. Dice la corazón. Luego dice por acá. Ay, como que alguien me está rayando la madre acá. Wendy, saludos desde Monterrey. Ya te dejé mi link. Ya te dejé mi link. Te queremos mucho la patrona de mi hijo. ¿Qué? Vamos, pues, Mauro. Dar una puta vuelta. Ay, aquí te esperé en el coche. Ahora ando sola. Me vine a la casa, pero ando con Mauro. Pero en la tarde me fui a ver a Toño Moño, huevos de moño, allá a su local. Y luego ya después llegó su chavo y ya se fue ya con su chavo. Ay, y yo me quedé con la... Con la irán y con la... Con una tal Claudette. O Jorge Claudia Burgos. Ahí sabe cómo se llama. Una tal Claudette o una tal Jorge Venezolana. Que de venezolana no tiene nada. De venezolana no tiene nada la preciosa. Uy, pero ella se siente aquella internacional, mi comadre. Para que ustedes... Vayan y díganle a la perra porque ustedes tienen una en vivo en... En Instagram. Y quiere que la llevemos a la playa y no la vamos a llevar. No la vamos a llevar por órdenes de su patrona Rosa Isela. ¿Dónde chingados está mi luz? Ya me la robaron. Aquí estaba mi luz, espérame. Ese chorcillo que hay, Wendy. ¿No está aquí mi luz? Ah, estaba aquí. A ver, fíjate porque hace rato lo teníamos. Aquí está. Ay, qué estúpida. Qué estúpida, güey. Su desayuno, princesa. No quiere. No, porque ahora no va a tomar. Hace daño tanta pastilla. Tanta pastilla del día siguiente hace daño, gente. Y la Wendy ya sin partir. Por tanto, todo el perro año ya con el óvulo bien encapsulado. No tenemos rumbo, pero vamos a pasar por donde está la macra. Que tienen una reunión. Ah, pues sí. Compra con tu local. Ah, no, es como una notificación. ¿Qué onda? Aquí está, César. Ay, con los centaviones. Ahora fui al local de Toño, huevos de moño. ¿Y eso, Wendy? Pues es que ahora no tenía, ahora no estaba Evelyn y dije, pues, ¿qué hago? Y digo, pues, voy con Rosa. Ya ves que Evelyn estaba surtiendo, pero no me gusta ir a acompañarla cuando surte porque, porque me aburro. Porque me aburro y no la acompañó. Y dije, ay, Jota, pues no sé qué hacen. Le dije, pues, voy a entretenerme con Rosa y con sus jotitos que trabajan ahí. ¿Ya vieron lo que hizo, Oscar? ¿Qué hizo? Ah, sí, ya. Que se le vio el truco. Ya ves que te dije ahorita. Ah, ¿era de eso? Sí, pues sí, pero que se le vio el truque. Pero ya le dije a la Kimberly. Le dije, Jota, borren ese video porque te van a quitar el canal. Le van a quitar el canal. Pueden maniar, ¿verdad? Sí, güey. Eso es, me está muy... Muy bien, pero yo te estoy cojotando muy feliz. Pues yo te hice el favor de ponerte la luz ahí. Muy feliz. Hasta siento que traigo carillas, ¿verdad? Sí, te ves muy perra y ya, como más... Como que te... Ay, ahorita querido mucho, yo que fuera por él al gimnasio. Trabajando en el gimnasio. No. ¿Se chivean conmigo, ¿verdad? No, unos se chivean contigo. Unos les da pena contigo. Pero yo les digo, de todos modos, yo a veces meto a los viejos y ni ven a Mauro, y le apago la luz y Mauro nomás le digo, nomás no te rías. Y ya, los viejos dicen, ay, estabas sola. Ay, guata. ¿Qué haces conmigo? ¿Cuándo? Ayer, no sé ni a qué hora te subiste. Ayer. O sea, no sé a qué hora... Roncando como perro. Como... Mira. Soy instructor. Según, ¿eh? Es un chiquillo. Unos chiquitos. Un chavo, pues, de... Unos marcaditos. 20 y que es así. Pero quién sabe lo que... Imagínate que vaya y que me lo coma y que me enamore. Nunca se sabe. Hoy puedo conocer al amor de mi vida mañana. No. No, ya no. Ya se... Acuérdate que yo ya nomás utilizo a los viejos. Yo ya nomás utilizo a los viejos y ya, hermanas. Ah, ya me voy de vacaciones, gordo. ¿Cuándo? Acuérdate que es de la semana del cumpleaños de Marlón. Siempre me voy de vacaciones. Siempre sí. Ya van cuatro años que nos vamos de vacaciones. ¿Dónde está a ser? A Cancún. ¿Dónde se puede ser? A Cancún. A Cancún más... Qué rico. Más a Six. A Six. Tú ya habías ido con él al hotel de Nickelodeon, ¿no? No, queríamos ir al de Nickelodeon. Está bien. Dice mi hermano que no. No. Que nomás, pues, las figuras están bonitas y ya es lo único que tiene. Pero que es muy caro, ¿no? A ver. Dice, Mauro, cuéntanos cosas para que escuchemos. ¿Has escuchado a Wendy cuando mete a los chacales? Sí, ha visto por la cámara el pinchar Wendero. ¿A quién meto? Hay un video de la Trixie. ¿Te lo tiraste un viejo, bebé? No, ya lo vieron, no, la gente. Hay un video de la Trixie donde se la chupa un viejo. Se la chupa un viejo. Ahí en la entrada de la casa, así en la puerta. Y nosotros estamos en la cocina. Y como tenemos cámaras ahí, entonces en el video, pues, ya nomás se ve que el muchacho se va. Se despide. Se despide. Le cierra la puerta. Le cierra la puerta y le hace. Yes. Hacia el cielo, voltea y le hace. Yes. Así como que dijo, ya, hoy chupe, hoy chupe reata. Después de tres años se lo coge. Dice, no lleves a la corja a la playa. Es que ahorita, ¿no viste que le dije a la corja en la tarde? No. Vamos y nosotras a la playa, corja. Lléveme. Si no me llevan, van a ver, hijas de su puta. No, toda la puta tarde estuvo diciendo a la perra. Y luego puso, hashtag, todas que lleven a la corja a la playa. Y la gente ponía, hashtag, no lleven a la corja a la playa. Que se le quiten. ¿Qué te dijo Toño? Huevos de moño. Que sí va a un lugar. Que todas dijeron que sí. También la papaya dijo y la Bebelin. A la hora de la hora ni van a ir. ¿Qué están haciendo la marrana, Hernández? Ya, a ver. Con un viejo no ha transmitido. Yo no he visto ni... No. Ni han puesto historias. Ah, yo acuerdé de estar acogiendo con un viejo. Acuérdense que cuando las Jotas no están activas en las redes es porque se las están preñando. Se le están poniendo duro a la morrana. Es cuando están intentando romperle las almorranas a las almorroidas. Vamos a pasar aquí en Camagra. ¿Qué más hacemos? Pues sí, vamos. No tenemos otro lugar. O sea, nomás la vamos a utilizar para que nuestra mente se... Te iba a decir que una nieve, pero no los invento. Ay, al ratito no me voy a hacer el otro. O un cuanito, mamá, quieres un cuanito. Dice, ¿qué opinas de qué...? Ay, ya se nos... ¿Cómo estás, don Luis Carmen Guevara? ¿Qué opinas de que otro integrante de la casa salió ve practicando para cuando seas panelista? Pero yo no voy a ser panelista de ahí, culeras. A lo mejor me invitarán de panelista a la de la casa de los adultos de México. A lo mejor. No sé. Pero todavía no sabes. Pero entonces si se salió otro integrante... Me querían dar la visa para que fuera premio lo nuestro, pero no me la dieron. O sea, no me la alcanzaron ahora. Pero todavía no... O sea, no sabes si te la probaron o te la negaron. No sé. Yo creo que si te la van a dar. Gloria Trevis se veía perrísima, hermana. Ya sé, ya descargué el video donde estoy con el pelazo así. No, no, muy perra. No, está bien guapa la señora. Ay, no. Ya hasta el sábado los pasan aquí en México. La verdad está bien, mamacita, Gloria Trevis. Sí, está bien. Con todo respeto, pero la señora... Está bien perrísima. Yo creo que está en su mero punta en su vida. Pa' mí. Sí, es que está muy perrís. No, una chulada la señora. Pinche cuerpazo, carita. Y bien amable, ¿verdad? Que bien amable. Una lindura de... Fíjense que en esta vida yo creo que a un hombre lo que más le puede enamorar de una mujer es el modo. No, no tan... Sí el físico, sí. No, claro. Pero el modo de una mujer... O sea, primero lo que te atrae es el físico. No, y tiene un modo. Un modo bien bonito, ¿verdad? Bien sencilla. Yo creo que sí. Ay, sí lo ves porque soy conocida a unas que hay un ch... O sea, están muy bonitas, pero bien amable. Ok, Google Wendy. Google Wendy, ¿y por qué? Mira el señor de las tortas. Ahora es pasivo. Tienes hambre, puta. Al ratito nos chingamos unas tortitas. ¿A qué horas te levantaste? De verdad, yo me ofrecí una suita en esta. A las 3 me paré de la cama. Y eso porque este cabrón del mar no me mandó. Horario de infancia. Ay, la Magda. Mira, verdad que el negocio de Magda no se ve. Le hay que comprar unos focos. No, es que se los tronaron porque se pelearon y aventaron piedras. Al muchacho que vivía ahí arriba se estaba peleando. Entonces le aventaron piedras y le rompieron la letra. No, pero ya, Jota, se ve bien perro triste. El negocio de la maldad. Ya sé. Parece pinche centro botanero en vez de... Pobre perri gualada. Déjame, güey. Ahí está. Ay, ellos también están en vivo. Dejame, voy a ponerme en vivo ahí. Para que se toquen. Dejan, vayan a decirle a Magda que nada. Bueno, no le digan nada porque me voy a hacer. Ahorita les voy a decir. ¿Qué creen? Les voy a contar un chisme. Pero, señor chisme. Ahí está, Toño. Ir a todo lo que hacen. ¡Ay, Rosa, qué! ¿Es la papaya, no? Ah, no, no. No le pego. Oigan, entonces les digo que... Ay, mira, ¿cómo andó? Les digo que les voy a contar un chisme. Señor chisme aquí en el canal de Chick TV para que se vengan para acá. Déjenme su boca a nada. No, de lo que acaba de pasar. Acaba de suceder algo que no sabes, Jota. De alto impacto. Déjate, digo, Rosa. Mira, no. Ay, pobre perra igualada. Ya viste. Mira. No, de eso no. ¿De qué? Ah, te dices el novio de la quimera. Mira, está reprisas y sí reprisas. Ay, ya, Jorge. Ya está chaquetita, bebé. Ay, ¿qué te importa? ¿Dónde está Licha? No está ahí. ¿Tú qué haces aquí si no está Licha? O ya no, andan otra vez. Hola. A ver, dime chisme. Sí, vente hermosa. Gracias, amigas, por dejar la transmisión de MacDive. Vení por acá. A huevo, a huevo. Ahorita les voy a contar el árbol. No, no, porque quieres que dé la exclusiva y ahí no la voy a dar. Yo sí lo sé. ¿Ya? Hermanas, es que está muy fuerte esto. ¿Ya? Sí, güey, eso sí se pasó. Esperen, yo no, no. Es uno de los estados que pesan, güey. Es que aparte se ha bien escondido. Sale. Gracias. Ah. A ver, tú, chorcillo. Espérame, ahorita les voy a enseñar cómo ande. ¿Qué, culero? A la Jorge no le piden fotos. Ah, no, te va. Gracias. Nos vemos. Cuídense que... Acá vos, tú sabes que yo estoy guardando los secretos. Ay, es que aquí está la Jorge. Jota, están poniendo hashtag que no te llevamos a la playa todavía. No es cierto. Te lo juro que todavía están poniendo hashtag no lleven a la Jorge. Que porque luego se te va a matar a la tarica, güey. Que ya se le queda. Una persona me dijo que no le va a mandar a la playa contigo. Ay, no. ¿Qué vas a llevar? ¿Qué, pero te vas a hacer el coche de tu patrona? No quiere la tarra. Jota, llévala. Es tú. ¿Qué? No, no. Es que le digo ahorita más, güey. Si no me llevas a la playa a la playa, tú llévame a tu luna de miel. ¿Cómo ves? ¿Cuál compraste? Siempre cuál compraste. ¿Qué color? El rojo. Pero así, pero así. Hasta aquí. Chiquito. Hasta aquí, chiquito. ¿Y tú cuál compraste? Pues el otro. ¿Pero qué crees? Que como no voy a ir a misa, como no voy a ir a misa, tampoco voy a ir a misa. Le digo, entonces ya me voy a poner otro vestido así diferente. A su novia. Es que a las cinco. No, tú tienes que ir a darlos así. Sí, ay, gracias porque traemos producción. Sígueme, cámara. Sígueme. Sígueme, cámara, por favor. Entonces les traemos la exclusiva perrísima, hermanos. Acá se les voy a contar. Quítate mi camarógrafo. No me lo estés. Mi camarógrafo no, perdón. Por mi camarógrafo no. A ver, por favor. Tiro, un tiro. Así. Tiro a la pincheo ya de los tamales, culera, eh. Así, aquí se va a poner así. ¿Quién es bocheador? Me estás diciendo a mí, perra, ya te conozco. A quién a él. Ay, ya te lo has de querer comer. Así empiezas. Así empiezas. Así empezaste con Severito, perra. Así empezaste con Severito. ¿Quieres que cuente lo que me estabas diciendo hace rato? ¿Qué me estabas diciendo? Pero no. Pero cuéntalo aquí. Volteame a esa cámara. Cuando se va a hablar de mí, volteame a esa cámara. ¿Qué me estabas diciendo hace rato, perra? Buenas noches. No, es cierto. Ay, ay, pendeja. Ay, perdón, hermanas. Ay, ya déjenme si está aquí con nosotros. No, yo invento otro peor. No te llevamos a la playa, perro, eh. Tú sabrás. ¿Cómo tú qué? La corja me tiene que respetar. La corja me tiene que ir. ¡Eh, suéltame! Yo no estoy soledad. Esa de Chico TV. Me tienes que respetar todo el mes, Jota, si quieres ir a la playa. Tú dile que no. No, o sea, nomás que no hables yo de mí. Porque sí. De la chuta, ¿qué? Ay, bueno, entonces no vas. Dile que sí. Jota. ¿Y a mí por qué no me invitaste? Porque tú trabajas. Y tú te vas a ir de luna de miel. No me voy esta semana. No me voy en semanas. Pero ya, eso es un pecado. Y tantas veces de vacaciones es un pecado. ¿Y tú eres Jesús Cristo? Por eso las almas. ¿Estás borracho? Vete, vete a tu casa. ¿Por qué dices que es un pecado si tú acabas de llegar con la alma y con Evelina y con la Grecia? No me voy a trabar. No, no es cierto. Dijo, dile por qué solo te lo digo y te dices que por qué empezó a hacer tictos con este otra vez. ¡Chíganse, pita! No, Dios. ¡Chisme! No es cierto, Mauro, no dijo. ¡Chisme! Cuéntanos el chisme que nos vas a contar. Bueno, el chisme es de, voy a decir, ¿quién te cogió? ¡Que ya no nos cuente! ¡Que ya no nos cuente! ¡Pero nosotros no queremos saber nada! ¡Por la virgencita que está aquí en mi pecho! Por mi Padre Dios, yo nunca he hecho eso. ¡Nunca te la has echado! ¿Qué te pasa algo? Que te enfermes tú. Que te enfermes de... ¡Es como si es verdad! ¡Es como si es verdad! ¡Ve como si es verdad! ¡Si se la echa! ¡Sí! ¡En las fiestas se echa! ¡En las fiestas se echa! ¡No queremos saber los chismes de nadie, Wendy! ¡Tú no te metas en la vida de nadie, Wendy! ¡No queremos saber los chismes! ¡Nosotros no decimos a quién es el chisme! ¡Nosotros no decimos a esos chismes! ¡No, no estoy jugando! ¡Estamos diciendo que la... Mira, ¿por qué me aprietas? ¿Por qué me pellizcas? ¿Acaso es verdad? ¡No! ¡Ya quítalo! ¡Ya! ¡Dejaron los pelitos! ¡A ver, el luchador que contratamos! ¡Retírenlo, por favor! ¡Pucha perra! ¡Contratamos a ese luchador, hermana! ¡Retírenlo! ¡No se crean aquí nadie es chismoso y no queremos saber chismes! ¡No es mentira, estás broma, mami! ¡Yo me porto bien! ¡No lleven a la jorja! ¡Ya me quiero chismes de nadie! ¡Cashtag no lleven a la jorja y lleven a Magda! ¡Ah, no! ¡A la jorja también! Pero es que contigo ya sería mucha gente, ya no. No, es que tú ya ahorita ya no eres solo una persona, ya eres malo, porque ya te vas a casar. Y además una señora casada de hogar no puede andar con los cotos en la playa. No puede andar con trans. ¡Y Grecia entonces ya está casada! ¡Pero Grecia es trans! ¡Ella sí puede convivir! ¡A ver, los coches sí puede! Tú ya no, porque la gente te va a ver mal. La gente va a decir que anda que te pone chismos. Pues entonces ponte un topi. ¡Para que te mire bien! 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 ¡Marce no va a ir! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, no! ¡Ella va a andar! ¡Ves! ¡Ves! ¡Ella va a andar! ¡Ella también tiene hijos de Magda! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Ella va a andar en nuestros lados! Porque se va a ir con su marido. Se va a ir con su marido de vacaciones. ¡Vermo! ¿Quieres hablar como mi marido? ¿Quieres hablar como cortaña, Wendy? ¡Cállate, puta! ¡Cállate! ¡Ya, perro! ¡Te saliste del anexo! ¡Oh, la uña! ¡Me la doblan la uña! ¡Suéltame! ¡Ay, la deja! ¡Ya me paró! ¡No, este perro ya me arretó! ¡Me la agarré la puta! ¡Esto te cayó, a ver! ¡Mira, los dos nos salimos del anexo! ¡Ya no tengo uña! ¡No te metiste del dedo, hija, que lo traes bien rojo! ¡A Mauro! ¡A Mauro! ¡Es Mauro, con razón! ¡Me duele! ¡Quieres! ¡Los calcetines también, guangos! ¡De vero, no te está circulando la sangre! ¡No le está circulando la sangre! ¡No le está circulando la sangre! ¡Mire! ¡Ay, pa' qué sueñas! ¡Que yo no estoy sueñando! ¡Mamá, que ya hasta me dices gota, pinche perro de Guadalobos! Estás bien borracho, deja, voy a hablar con Doña Nacha. Voy a hablar con su mamá. Sí, voy a hablar. ¡Doña Nacha! ¡Suéltame, culero! ¡Hago que venga, le hago que venga! Y le digo todo lo que haces con Paola Rojas. Le digo que le has sobado y le has besado en la frente a Paola Rojas. Lo digo, lo digo. ¡Suéltame! Mira, la gente está viendo cómo me estás tratando y soy una dama. ¡Ay, llora! ¡Ay, pinche dama! ¡Ay, severo, qué dios! Pues de estas damas que son domos dama con rama, te sirves mucho. ¡Muchísima te ha servido! ¡Muchísima te ha servido con muchas! ¡Mira! ¡No! ¡Menos con mi marca! ¡Menos con... ¿Cómo me vas a matar con la marca que estoy trabajando? ¿Cómo crees? ¡Ni le mata a melón, hombre! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo nomás estoy haciendo el contenido para esto, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Nosotros danos cara! ¡No, mames! ¡Es mi plática! ¡Es mi plática! ¡Es mi celular! ¡Venitas a contar churros y no nos contaste! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Tiene que salga la señora porque ahorita ya en esta semana ella es la protagonista. Sí, ahorita es la espera de la discuera. Se robó el papel aluminio de los tacos y ya nada más el que quedó no la andaba dando ya. Pues sí, son las delgadas. ¿Dónde la compraste? Me la regalaron. Sí se ve. ¡Ay! No, o sea, sí se ve que está bonita. Se ve que está linda. Ay, perra, no te enojes, mana. Saludos a los dos señores con... ¡Ay, no! ¡Ella no es señor! ¡Ay, no! ¡Yo sí tengo la que vale! ¡Yo sí tengo la que vale! ¡Ah, sí! ¡Parecerá, pero sí tiene! ¡Ella sí tiene conchita! ¡Ahí les va la partícula! Y la tengo con rotada, hermana. El Alex ya te ha quedado viendo feo porque le dijiste... ¿A quién? A ti, mira. ¿Qué? ¿Se me quedó viendo el feo? Pinche loco. Si él me ama. ¡No! ¡No te veía risa! Si le puedo mandar a mi Alex a su nombre, Magda. ¿Qué cosa? Pues si le puedo mandar... Magda, a la Alex ni parecijo tú, yo. Está muy hermoso. Está muy guapo. ¿Y yo qué? O sea, tú te ves bien, pero... ¡Algo niño de feo! ¡Buenas noches! ¡Qué bueno que la Wendy no puede tener hijos! Sí, qué bueno. Ah, sí puedo, mija, ¿eh? Y si quiero hago unos 4 o 5. Mejor yo. Como no la tengo tan gastada, dame unos 4 o 5. Se va a aparecer a ti, no. Y ahí la Jorge y la Rosa están esperando a que den los tacos. ¡Sí! ¡No! ¡Ya te sirvieron también! ¿A qué crees que vino la Jorge? ¿A qué? A vender los saludos de Magda. ¡Ay, perra! ¿Cómo Magda? ¿Qué hora quisiste vender saludos de Magda? Sí, porque la del momento. ¡No! ¡Y luego las de las colgadas 75. Y los de las 35. No, dicen. No, sonido de la ley porque ese todavía no vale ni un like. ¿Qué te pasa? Dica, los míos son en euros, ¿eh? Son más caros. Porque tienen muchas cosas. y mi padre no habla inglés cuando llegó dijo dice wendy lleva a la claudia a la playa rosa si vas a dejarla si o no para de una vez contemplarla en la casa porque vamos a hacer varios en la casa yo le pregunté a mi padrino porque como él viene pero para qué dices bien cerquita de mí ya me voy porque se me va a acabar el camión ya no va a pasar pero mi padrino bueno me quedo iba a pedir a más de 50 para el camión y como tú eres más amable pues tú me vas a dar para el vera hermana ok dios te va a bendecir con ese dedo mochila porque lo traigo no te lo metiste y no joncina atácalo pero no trae ganas de revivir la infancia pero no no hay que ver randy orton andas depilado o andas con pelitos el padrino te vio el cotorreo perro ay para que el culo y para que dime para que te rasuras el culo no te lo chupan te lo he hecho si ay le gusta severo por caloba dale chupadón de culo severo queremos saludos a Joaquín para el grupo de whatsapp severo te da coraje porque mi gran ya va a trabajar con rosita la gran ya va a trabajar ahí mandale saludos a mi grupo de whatsapp saludos ay tu vas a estar muy finita perrante mira de perfil mira mira me dijo randal que fuiste a ponerte más papada para el sábado si wey porque me tiene que tengo que llevarla de acuerdo al cuerpo obviamente como es tu vestido rosa palo ay yo siempre ya lo compro pero mejor yo voy a irme hasta en la noche porque hermana porque siempre llego tarde a la misa y de tono siempre me perrean en las bodas siempre llego tarde a la misa y lo así y mejor la misa va a ser a las 5 pero crean que en el muy fondo de mi soy dama de honor en el muy fondo de mi de todo corazón wey de todo corazón yo hago lo que tu me digas apuntame para ver apuntame que hago desde que me levantes es que lo que tu no sabes es que el es el monarillo y licha y licha anda a andar peleando anda a estar peleando anda a estar peleando siempre anda a ir arreglando cuando se pelea para que diga no para que vea esta culera que voy a agarrar otra y no agarra a nadie hasta el licha ya sabe cada que se pelea se arregla y viene y sale en la cámara porque dice ya me voy con unas viejas pero como a don Charro no se le entiende pues son palabras sabias de Miguel Ruiz pero Severo dijo de las cejas viejas y tempera cuando dijiste de mis cejas andas de perro hablando otra vez de mi como la otra vez perro la otra vez el muy perro dijo ay en la camioneta de Wendy siempre va el circo puros elefantes y que sabe que por aquí van las de las rotas y le dije si pero se le levanta es que bien te la chupan verdad ay pues mira y anduvo y si dice toda la semana en una transmisión ay no es que esta mi transmisión suéltame perro suéltame suéltame suéltala Bobby suéltala Bobby no mijo es que también no soportaba tu acoso hace rato que llegué y yo queriendo platicar con mi amiga y a chinga y chinga chinga y chinga abrázame y abrázame mira cuando andaba abrázame así pellizca y a pellizca y así ya vamos a la camioneta ya siento bien feo a mi pura chaquetita te pone mal mijo eh cuando una yo me acuerdo que mi hermano cuando tenía como 16 J salía del baño bien pálido de tanta chaqueta que se hacía es que están como en esa edad y andan bien pálidos este ya está viejo no este ya está viejo pero él sabe lo que es nomás darte jalón no si es bien feo hasta salen bien mareados del baño otra vez en el baño y el otro porque ya lo he hecho yo si fui en chaquetas no ya lo vio no le da vergüenza ya te vio ya respetala porque ella se me da vergüenza mira una cosa es que me tapio otra cosa es que me metan los dos palaces y se acaba de meter la mano y se acaba de meter la mano no en el no en los calcetines es puerco va a venir si lo vio doña Necha si que tiene todos los hijos salgase jefa en serio que hiper gallo pero donde estaba pero donde estaba en su casa de campaña porque se quedaba en una casa de campaña y tu mamá te fue a decir si te movia a almorzar a almorzar y tu hoy y tu con la venita de acá atrás de la nuca si o no si o no te duele bien y la novia de la rosa dice si ay rosa no engañes a tu novio también tu di si te dolió la cabeza de la nuca no mames como si tuviera como si tuviera pano como si la gata como si la gata tuviera pano y la voltea a ver y la se ay no ay pobre perra ay pobrecita que no podemos hacer con Pablo en serio yo si era bien así era bien así yo si cada rato y luego cuando salían varios artistas si hasta te mareaba en el periódico ya ves las estrellas en el pedazo del periódico que una parte es de artistas y era uy bebe yo si vi un video donde tu y la pata se están haciendo lo mismo lo tiene ella ay lo tiene ella pinche perra y las dos estaban así bien entretenidas yo también y si ya te voy a enseñar un video pero no digas nada todavía lo tengo estaban hablando por teléfono y estaban yo estaba hablando con un hombre por teléfono y andaba bien chítala si me deseo con un mini hombre mira lo que me están poniendo que se siente andar con la gente de Bacomundo pues yo soy del Bacomundo puñetas uy uy oye porque siempre la gente te dice eso que cosa hermana por lo de este de apio no hermanas cuéntanos pero nosotras somos camaleónicas camaleónicas nosotras somos camaleónicas podemos convivir con la realeza y con los plebeyos y también podemos trabajar en 3XX pero yo soy muy plebeya ¿qué? yo quiero trabajar en 3XX es mi sueño en 3XX ay llora XXXX ah pero estoy muy efectivo ¿has visto al niño polla que grande te esta? ah igualito si lo has visto al niño polla Jotá estamos igualitos un chenillo así bien si estamos iguales un poquito de eso no es tamaño yo creo éramos el mismo rendimiento ay llora ay que hace que ya mejor te anexemos ya anexalo ¿quieres que te anexemos antes? háblale a tu papá antes de la fiesta perro eh háblale a doña Nacha Wendy soy capaz de hablarle a mi papá y que te lleven a huevo y ahorita yo hablo con Nacha ahorita yo hablo con Nacha ahorita yo hablo con Nacha vienen como 6 como 6 viejos ahorita hablo con Nacha y le digo yo lo pago Nacha va a decir algo mejor Wendy dice esta Claudia que que bueno que se emborraches y no perdona a Gladys que tampoco era la verdad ella ya te echaste a la Gladys Jorge no no siempre se la echa donde esta la Gladys anda haciéndose lo importante a la Gladys no si se la echa si se la echa es Jorge a toda desechado a la Paula Roja siempre la persina siempre la persina le da la bendición cuando se va mira la cara quiere llevar a los seguidores al punto tu crees ay no hayas como ir de morboso perro con las cosas y vayan a la camionetilla y gritan es astro y fierro hay un audio si también hay un audio donde están en otra ciudad loñando unas gotas y les gritan perdidas perdidas porque son maricona la que va caminando con su chavo diseñame el video como le gritaron ya le vas a sacar como le dicen ya le vas a ya le vas a empujar los frijoles y el viejo voltearía chingale a su madre esa la polete no esa no esa la polete video no me lo dejas como pendejo no porque yo ya se va a terminar mi video y ya me voy a poner seria porque recuerden que esto es mucha actuación nos vemos cuídense mucho bendicione ya también tú terminalo hija ya son 57 minutos ya 5dı youtube te quita el video en vivo hasta las 6 horas máximo entonces nos quedan 5 ya ves no vamos a ir a la alberca el grupo marrano mi grupo marrano tu eres de ese grupo Saludos al grupo Marrano Que son los seguidores Por eso Nico y el Marrano Besos en el mero culazo Ayúdenme con un like puleras, por favor Ayúdenme con un like, por favor Síganos en Magda y el clan ¿Qué hace Gloria de Madagascar? ¿Cuál de las dos? Ay, perro Ella no está gorda Es porque ella va preñada Va preñada a la boca Por eso te tuviste que casarrueda Porque vas embarazada No, yo soy virgen hasta el matrimonio ¿No estás superada? ¿Tú sí? Pues ya, dime No, para Ay, qué tiene No, no, bebé Vas a ser la madrina Sí, sí No, de todos modos no Ay, yo sí quisiera que te embarazaras Ay, ahora, ¿para qué? Para que ya sueltes a Alex Podemos invitarlo al acto No, no, no La pata sí te dije Que estaba diciendo que le vas a regular Estaba borracha No le hagan caso Oye, ya, en serio ¿Por qué no tienes un bebé? ¿Qué tiene? Hoy lo otro que se han ido ¿Ustedes la van a cuidar? No Ay, qué perra eres Mala madre No quieres cuidar a tu hijo, culera Así la hace la Belé Lo trabaja Siempre Andamos de fiestas Y nos la deja Y se va a bailar Tú la cuides Ves, perra No puede ser posible Que él tenga más Más amor de madre Que tu culera Pues que lo tenga él Pero con otra Ay, no Nomás le toca una fea Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones Qué pendeja ¿Qué oíste? ¿Qué? Mira Hashtag Severoel Anexo Acá en mi canal Puñeta Es uno al otro Acá está poniendo Don Paco, ¿no? Hijo Yo soy yo mucho Mi amor Severoel Anexo Ay, mi amor ¿Qué hablan? Que te aplacen Porque la doña ya está bien Y es que no quiero Terminar el en vivo Porque si no Todos se van a ir para allá ¿Para dónde? Vaya Empieza el otro Empieza en mi canal Ahorita ya lo terminamos Pues ya, perra No, ya está Está fe, perra Ay, ve Ni siquiera Que la tal Claudet No sabe ¿Quién es Claudet? Ay, mi mamá ¿Por qué le pusiste A la venezolana? J, no vas a ir a la playa, perra Rosa Que va a ir a la playa Ah, sí le dicen Desde hace mucho Ahí está loca No, amiga Dice Wendy, invita a todos A mi fiesta de cumpleaños De Monterrey Ajá Ya ves, invítanos Ya ves que tenemos Para el vuelo Wendy, pregúntale a Claudia Que se siente La única que nos ha echado Pregúntale a Claudia Que se siente Que es la única Que nos ha echado A Severo siempre Ay, pero este No, porque no ha venido ¿Por qué no ha venido? Porque no la agarramos A las cochas Seguro A las cochas Tomás a quién ¿Qué dijo Claudia? Dijo la Claudia No, yo no Porque Don Paco Trae peluca Pinche perra Te voy a bloquear La culera Wendy, ¿y el Ponchendi Para cuándo? Pues Poncho Está grabando Un programa, hermanas Ponchendi Severo al anexo Preséntalo Wendy, eres perfecta Estás bien bonita No te juntes con Ay, no Ay, Jotas Pusieron eso Entonces no nos vas a invitar A la playa A la fiesta Del muchacho de Monterrey Si quieres El que está poniendo Que invita a todos Un viejo Dice Wendy, invita a todos A mi fiesta de Monterrey Como ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Es un programa Ay, desconectame el internet Por favor Ya, hija Ya no te encajes Ay, ya Deja el termino Mi amigo Antes de que Sirveme un taquita Para mi entera Si no, ya me voy No, que tiene Pero si no, me voy Échame en el horno Uy, no A mi no me tratan Vámonos, Mauro A mi no me tratan Así en ningún lugar No, mira Y todavía quieren Que salga en la portada Ay, ya Ponla bien No Ay, no Pero no me ve Este es más severo Y que no quiero Que él salga La mano La mano Ay Ay Yo, perro Caliéntame, Belén Todavía que te voy a dar Para el Uber Ay, no te creas No, si está caliéntate Ay, la pinche huevona De esas viejas Bien maras Bien así Y bien huevona Así Así Ya me aburrí Jota Ya me aburrí Ya me voy a sentar ahí, hermana ¿Quieres un noto Que no te quito este vapor? No, ahorita A ti sí te pasaron Sí te pasaron O no te gusta salir No te gusta Es que a ti va a pasar Ah, miren Es que ya es la Y yo luego Le voy a empezar a dar Todas las informaciones Ella es la Es que le mandaron A hacer taquitos A ella de vapor Porque ella viene De Estados Unidos ¿De qué parte? Y ahorita nos da La dirección y todo Entonces este No, de veras Y pues obviamente Dijimos pues va a ir La muchacha Y los muchachos De Estados Unidos Pues vamos a cenar gratis Saludos a Mariferia y Rocío ¿También están allá? No, están en Apatzingán En ellos en Apatzingán Besitos en el meroculazo Ahí está, mira Ya ahí está Ya no me estoy chingando No te creas ¿Qué dices tú? Yala, Toño Qué pecado, Jota Saludos para el marrano Y para el gerber ¿Ves ese es un culazo? Siento bien feo ¿No sientes bien feo Ver a la Rosa Y a él en su relación Muy bien Y tú solo? No O sea, no sientes yo Porque por Licha te dejó Yo Puma Pero Licha te dejó O tú la dejaste No, no La verdad Bueno, ¿quién se lo dejó? La manda a trabajar ¿Está todo? No, mentiras La manda a trabajar Para que La lucha ¿Quién es prácticamente El que deja a uno O a Magda? ¿Quién deja primero a quien? ¿Licha o él a Licha? Los dos Él 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 la truena Ah, no, ¿cómo? A ver, espérame A ver, Javi Siéntate Ya siéntate Ya me querías ir a seguir Ya sé Ay, no Estoy entrevistando al CB Ay, siéntate Pero este es tu canal, ¿verdad? A mí sí me gusta Vamos al canal de Magdalena ¿Qué? Rocío Durcal Puerja Vieja ridícula Y Rocío Durcal Pásate, amiga Este Vamos al canal de Magdalena Rocío Durcal Para seguir aquí Platicando ¿A poco ya nació? Nos vemos, hermanas Cuídense mucho Y todos los trucos Un saludo Para mi tía